Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por ¿Qué son las coberturas cambiarias? Coberturas cambiarias es el mecanismo por medio del cual una empresa puede fijar un tipo de cambio en el futuro. Básicamente nos llaman y nos dicen, mira, necesito comprar X cantidad de dólares o cualquier moneda a un plazo definido. Y nosotros a través de este instrumento formulado podemos darle a ese cliente un tipo de cambio al cual le garantizamos venderle esa moneda en ese plazo, independientemente de qué pase con el mercado entre el momento en el que se fija ese tipo de cambio y el vencimiento del contrato del mismo. ¿A quiénes está dirigido las coberturas cambiarias? Esto está diseñado para empresas. Vamos a ver, desde empresas pequeñas, pymes, hasta lo que son corporaciones transnacionales. De hecho, las corporaciones transnacionales es donde hemos encontrado que tienen políticas de riesgo adicionadas a este tema bastante claras y es algo que gestionan con muchísima regularidad sobre la base anual.